El Ayuntamiento de Quintanar de la Orden ha llevado a cabo un reconocimiento al equipo de fútbol de la localidad por su gesta deportiva al finalizar una excelente temporada como primer clasificador del Grupo Cuarto de la Primera Autonómica de Fútbol Regional, ascendiendo así a Primera Autonómica Preferente. Que menos que el Ayuntamiento de Quintanar reciba a sus jugadores, a la Junta Directiva, al entrenador y a muchos aficionados que quieren sumarse a este día de mucha felicidad y que después de una temporada de 2012-2013 se ha visto culminado, quedando primero el grupo y de alguna manera la Ayuntamiento de Quintanar recibió a su gente para que lo disfruten. Plantilla, cuerpo técnico y Junta Directiva del Club Deportivo Quintanar se han mostrado muy agradecidos y satisfechos por el logro alcanzado, un objetivo con el que se empezó la temporada y que ahora toca mantener. Es un reconocimiento a la labor y al trabajo que hemos realizado durante tres años, llevamos el mismo grupo tres años y trabajando duramente, sacrificándonos y a la vez disfrutando porque es una cosa que nos gusta, pero que detrás de todo esto hay una labor de día a día y que al final hemos conseguido obtener unos buenos frutos como ha sido el ascenso a la categoría de preferente. El reto es afrontar la categoría con ilusión y disfrutarla y mantenerla. Otro reto ahora mismo es impensable pensar en algo más. El Club Deportivo Quintanar ha tenido una formidable trayectoria durante toda la temporada 2012-2013 estando como líderes la mayor parte de las jornadas durante todo el campeonato. Además ha sido el equipo menos goleado del grupo con tan solo 15 goles en contra en 30 jornadas y más de 10 jornadas seguidas con la portería a cero.